Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este jueves 25 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El juzgado Quinto de Paz decretó detención provisional contra Jorge Vega, Manuel Ayala, Alexander Benítez y Daisy Díaz, todos exfuncionarios durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Pablo Gómez, exasistente financiero de presidencia, así como Francisco Arteaga y Jorge Herrera, continuarán en arresto domiciliario mientras que el caso pasa a etapa de investigación. La Fiscalía General de la República aseguró que son 183 millones de dólares los que se desviaron durante la presidencia de Salvador Sánchez Serén. La Organización de las Naciones Unidas realizó el séptimo informe periódico sobre El Salvador para saber si el país cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que se unió en 2018. La recomendación de la ONU a El Salvador iba enfocada a tres puntos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado e interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la mayoría de recomendaciones no fueron satisfactorias y otras fueron contrarias a lo recomendado. La nota más alta obtenida fue una B porque hubo avances, aunque limitados, en la reducción de la tasa de mortalidad materna en relación a los temas del aborto y derechos sexuales reproductivos. La peor nota y más baja de las evaluaciones que otorgó la ONU al Estado salvadoreño fue la E en cuanto al tema de protección, seguridad e independencia del fiscal general. La ONU también pidió que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y que busquen a las personas desaparecidas y que los respectivos responsables sean enjuiciados y sancionados. María Cruz Ramírez fue capturada y condenada a 14 años de prisión luego de ser encontrada culpable de los delitos de inducción al abandono continuado y agresión sexual en menor de edad. La Fiscalía General de la República asegura que Ramírez le pedía a un menor de edad que abandonara su hogar y que realizara hurtos, y a cambio le ofrecía regalarle dulces y juguetes, a lo que el menor accedía. Investigaciones indican que los hechos sucedieron en junio de 2021 en el municipio de Huizúcar, Departamento de la Libertad. Además, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público indican que la acusada convenció al menor de edad de quedarse a dormir en su casa para posteriormente abusar sexualmente de él. Este jueves, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador llevó a cabo la Audiencia Especial de Juramentación de Peritos Contables, quienes serán los encargados de determinar el monto exacto defraudado por el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda. Según la Fiscalía General de la República, el exfuncionario está siendo procesado por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. El hecho habría sido cometido entre los años 2005 al 2007. En la adjudicación del diseño y construcción del entonces Boulevard Diego Dolguín, en San Salvador, hoy Monseñor Romero. Investigaciones iniciales indican que el monto defraudado sobrepasa los 13 millones de dólares. Sin embargo, serán los nuevos peritos juramentados los que determinarán la cantidad exacta. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.